¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese sería el cuarto final Y lo fue tanto de verdad Que en el mar ahora descansan juntos los dos Fue... Fue... Fue una rueda loca Que quedaba sola Llegando al amante Fue... 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 Fue, fue un arreglado, que perdaba sola, fue hasta la padecer Y se movía, pero también, que fue linda, no hay que poder perder Solo por ese cuerpo y esa promesa Fue, fue un arreglado, que perdaba sola, fue hasta la padecer Fue, fue un arreglado, que perdaba sola, fue hasta la padecer Fue, fue un arreglado, que perdaba sola, fue hasta la padecer Y se movía, pero también, que fue linda, no hay que poder perder Solo por ese cuerpo y esa promesa Muchas gracias, el marinero y el capitán